Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de Computer Vision, de OCR, y de los softwares y las posibilidades que tenemos para hacer esta tarea, que es bastante antigua. Hace muchísimos años que tenemos software que implementa esta capacidad y vamos a hablar de un software que lleva muchos años funcionando y qué otros softwares o servicios le hacen sombra a este software. El software, como podréis imaginar, estoy hablando de Tesserart. Bueno, vamos allá. Tesserart es un software bastante antiguo, os he puesto aquí en uno de los notebooks que luego os dejaré. Es un software bastante antiguo, desarrollado originalmente por Hewlett Packard. Hace muchos años, originalmente se desarrollaba en C++ y luego con los años se ha ido, se han creado Python Bindings, se han creado también interfaces con otros lenguajes de programación. Y bueno, es un software que está muy maduro, muy establecido. Se basa en redes neuronales, LSTM, esto, bueno, hoy día con los LLMs y los transformers y todo esto, bueno, parece que estamos hablando de la prehistoria, pero, bueno, es un software que funciona todavía muy bien y en el que se han basado otras tecnologías como Google Computer Vision para montar un servicio y otros que os enseñaré también ahora en el tutorial, aunque va a ser un par de tutoriales o tres porque no tenemos muchas cosas que cubrir. En fin, que es una aplicación que funciona muy bien. Como veis aquí, ofrece reconocimiento de ganar 3 de más de 100 lenguajes. Yo lo he usado desde hace bastantes años y la verdad que funciona muy bien y hay competidores que están haciendo cosas que están fenomenales, especialmente en la cloud, los servicios de Amazon, de Azure, de Google Cloud, son muy buenos, además te dan muy buen rendimiento, pero esto sigue siendo una forma, algo que puedes implementar en tú mismo y que funciona muy bien y que reconoce, te diré, que prácticamente lo que le eches y lo hace de una forma muy efectiva. Entonces, es gratuito, puedes, si te atreves y quieres, puedes colaborar incluso en el desarrollo y, bueno, está bajo la licencia Apache, o sea, puedes trabajar con ello y se basa también en una librería electrónica, que en principio es otra librería también muy, muy antigua, también desarrollada en C++ y que también es gratuita, la puedes usar Open Source, bajo una licencia muy, muy abierta, que la puedes usar prácticamente incluso para aplicaciones comerciales, que tampoco, nunca se pensó que fuera a utilizarse para OCR, pero se usa, en principio se está usando para ello y lo dicho, son dos librerías, dos aplicaciones que están muy establecidas en el mercado, en el mundo IT y están funcionando muy bien. Alrededor de Tesseract han nacido otras aplicaciones, ha habido competidores, ahora os hablaré de el que le puede hacer, bueno, algo de sombra o le está haciendo sombra, que es Paddle OCR, un producto desarrollado por China y, bueno, yo lo he probado, se hizo, hicimos unas pruebas porque Paddle OCR, que está desarrollado por debajo con PyTorch y, bueno, y daba la opción de pasar el procesamiento a una GPU, que es una de las cosas de las que adolece el Tesseract, pero bueno, al final las ventajas objetivas de utilizar este software, pues no eran tan claras, aunque se pudiera llevar el procesamiento a la GPU y también os explicaré por qué, porque, bueno, al principio el OCR, pues cada imagen la vas procesando una a una y al final la ventaja de pasar una imagen de la memoria a la GPU, pues tampoco es tan evidente como lo que pudiera ser el proceso de hacer un training de una neural network donde cargas desde el principio el data loader en la GPU y ya no lo mueves de aquí. Entonces, esto es un poquito la pipeline que tienes para extraer texto de una imagen, es muy diferente de lo que puedas, de lo que, para lo que, de lo que, para lo que está diseñado una GPU, que es para hacer el training y para hacer las multiplicaciones de matrices. Entonces, bueno, yo no le veo, a pesar de que el software está bien, no le veo que sea una alternativa, o que le, para mí y para lo que yo hago, me sea una alternativa hoy día a lo que sigue haciendo Tesseract. Tesseract tiene interfaces con, como se dice, con varios lenguajes, uno de ellos obviamente es Python, que es el que utilizo yo, pero también lo tiene con RAS, con C, obviamente, con Java, con, ¿cómo se llama este? Bueno, con varios lenguajes, os podéis ir a la, hay documentación abundante de todo lo que, de todas las integraciones que hay con los diferentes lenguajes, y bueno, esto, como se dice, si tenéis un requisito específico de trabajar con un lenguaje específico, os aseguro que vais a encontrar, como se dice, ejemplos e integraciones hechas, porque esto, ya os digo, que es bastante antiguo y está muy maduro el software este. Tenéis opciones, ya podéis bajaros Docker, fijaros, está ya por la, por la versión 5.0, si os vais a Docker, encontráis versiones dockerizadas, que están ready to go, solo las, les mandas un, incluso con interfaces, con APIs, como se dice, que hacen un, un wrapper del, del Tesseract y les mandas, le mandas una imagen a un punto de entrada y te devuelve el texto, esto está, ya os digo, muy maduro. Entonces, bueno, yo esto, tenía, entre los, muchos otros requisitos que tenemos, pues uno de ellos era, pues extraer texto, obviamente, de, de imágenes y de, y no solo de imágenes, como bien sabréis también, pues PDFs escaneados, documentos como Docs, PowerPoints, que puedan contener imágenes, pues habría que sacar el, el texto de aquella, de, 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 de todas esas imágenes, y bueno, pues se, se, se ha hecho una aplicación que, usando como base, Tesserart, porque, como recordaréis, y esto ya creo que lo hemos hablado en algunos o de otros de los videos anteriores, Yo tengo uno de mis requisitos principales, es que tengo que desarrollar aplicaciones que vayan a funcionar lo primero en on-premise, sin conexión a internet, que esto es una dificultad añadida porque con las alternativas de las cuales ahora os hablaré en un momentito, pues hay unas alternativas en la red, en la nube, que son muy buenas, que funcionan muy muy bien y que te permiten hacer la extracción de texto de una forma muy rápida y muy efectiva. La verdad es que las que os voy a presentar, que las he probado todas, funcionan fenomenalmente, porque en este tema de OCR llevo trabajando unos cuantos años. En fin, que en esto, como os digo, el tema de tener que hacer una aplicación que pueda correr en un container sin conexión a internet, pues te limita en algunas cosas. Bueno, pero bueno, aquí ha venido el amigo Teserar a solucionarnos la papeleta y la verdad que lo ha hecho fenomenalmente bien. Bien, aquí os pongo una serie de links, el principal es el del repositorio, os podéis bajar esto. Da lo mismo que lo instales en Windows, como lo instales en Linux, con Java por delante, bueno, tienes miles de opciones de cómo instalar esto y funciona en todas de una forma fenomenal, ¿no? Yo lo tengo instalado tanto en Windows como en Linux y las dos versiones pues me interaccionen perfectamente. Aparte de eso, pues el tengo instalado para que me vaya bastante más rápido, porque esto sí que nos ha mejorado el rendimiento del OCR. Le hemos hecho, bueno, hemos usado un graper desarrollado por este señor, Dan Bloomberg, que ha creado un graper para trabajar con la versión C++ y con un graper con unos bindings de Python al C++, que es la librería CFFI y bueno, la verdad que esto funciona muy muy bien, está fenomenal y a nosotros pues nos ha resuelto, o sea, con deciros de que funciona más rápido incluso que Paddle OCR en la versión GPU que pases en el momento, o sea, en el momento que sale el Paddle OCR, como os decía antes, le puedes activar que funcione con una GPU pues esto con el Tesserart con CCFI, que os pasaré los notebooks, funciona mucho más rápido que el Paddle OCR mandando la data a una GPU. La razón es bastante sencilla, en el momento que tienes que pasar cada imagen, porque este es el tema que os decía antes, tú cuando estás entrenando una red neuronal y subes el modelo a la memoria, subes el data loader a la memoria, o al menos el batch a la memoria, entonces esto lo haces una vez, o sea, normalmente subes el data loader y subes el modelo y entonces todo queda ahí en la GPU, por eso tienes que tener espacio para tenerlo todo en la memoria y bueno, y para hacer las operaciones, pero en el caso de un documento, tú le pasas imagen a imagen entonces pues esto, la verdad que tienes que calcular que el tiempo, hay un tiempo en el que transfieres la imagen desde la memoria del ordenador a la GPU, ese tiempo lo tienes que ir contando pues por cada imagen imagínate que tienes un documento PDF de 20 imágenes, o sea, de 20 páginas que son todas escaneadas cada una de ellas tiene que ser pasada individualmente a la memoria entonces tal y como está hecha la pipeline de cualquiera de estas aplicaciones pues hasta que no acaba una no pasas nota, aquí no puedes paralelizar o por lo menos las aplicaciones no están preparadas para que hagas paralelización que hagas un multiproceso y que puedas ir pasando las imágenes o trabajarlas en paralelo posiblemente con algo de codificación pudieras hacer esto pero tal y como están, sin hacer ningún investment en codificar algo más sofisticado lo que hay es un procesamiento secuencial en el cual te coge una página, extrae la imagen, le extrae el texto nos vamos a la siguiente en ese escenario la GPU es completamente inútil ¿por qué? porque tienes que pasar, extraer la imagen, pasarla a la GPU y sacarle el texto con un ordenador que tienes en la GPU que es el caso de Padel OCR esto pues la verdad que el tiempo que te acelera el procesamiento en la GPU de la extracción de texto pues es el mismo que te tarda porque como bien sabréis no es gratis pasar el dato de la memoria CPU a la GPU te tarda un tiempo o sea, por eso siempre el primer batch o el primer step de la GPU siempre tarda muchísimo más tiempo porque tienes que mover el dato de la GPU a la... o sea, perdón, de la CPU a la GPU entonces esto si lo tienes que hacer imagen a imagen pues esto al final estás perdiendo mucho tiempo por cada página o por cada imagen que mueves de la CPU a la GPU entonces, lo que os digo, en el caso, en este caso concreto pues es más eficaz utilizar una aplicación que por debajo está funcionando en C++ que es bastante rápido y luego tiene unos bindings con el Python que es en lo que estamos desarrollando pues toda la lógica de negocio por decirlo alguna vez esto y la interfaz de usuario bueno, dicho esto también os pongo un link a lo que es la aplicación CFFI que es, como veis, es una interfaz con el C y bueno, poco más nos podemos ir ya a investigar luego las alternativas fuera de Padel OCR que esto también puede... esta es la que estuvimos mirando para funcionar on-premise hay otras alternativas que estas las veremos también todas una a una las he usado todas ahora mismo la que más me gusta es la de Computer Vision de Azure porque es la que, bueno, la que en principio hemos valorado que funciona mejor pero vamos, las he usado todas ya os digo, OCR Space tanto Test Extract de Amazon y usé mucho hace unos años Computer Vision de Google que la verdad que funcionaba muy bien pero luego, sorprendentemente, bajó muchísimo la calidad tuvieron muchísimos problemas no sé a qué fue debido y al final tuvimos que emigrar todo en otro proyecto a Azure y luego veréis que Azure no solo OCR sino otros servicios que también ofrecen pues está muy bien la verdad que está fenomenal si tenéis la opción de... que es la gran mayoría de los casos de trabajar en la nube pues estas, cualquiera de ellas os va a resolver el papel con una calidad en todos los casos muy buena y que casi os puedo decir que es superior en todos los casos a lo que produce Tesseract sin ningún... como os digo sin ninguna optimización en nativo pero lo dicho dependiendo del requerimiento que tengáis pues a lo mejor no podéis usar como me pasa a mí las opciones de la nube bueno vamos a hacer aquí un par de ejemplos que utilizando lo que os digo el Grapper luego veremos en un siguiente tutorial para crear distintos tipos de datos y nos meteremos también no os voy a... bueno si queréis si tenéis interés especial pues me lo escribís en la... en los mensajes si queréis ver cómo funciona el Paddle OCR tengo también algunos notebooks pero vamos al final es... es otra... otra librería aquí en la... en la propia web que os la paso podéis ver está bastante bien documentada es una... es un... es un producto que han creado los chinos y... y bueno es más moderno funciona con PyTorch pero bueno lo he dicho en mi caso dice que hace OCR de Hangwriting también bueno yo esto lo he probado y bueno a lo mejor en chino funciona muy bien pero... lo que es el... el... en carácteres latinos bueno de... latín o derivados de latín no lo he visto yo que... que funcione demasiado bien como todo esto pues supongo que con... con versiones posteriores irán mejorando una cosa también que tiene esto bastante bueno es que ya tienen incluso formularios pero ojo que los formularios que tienen diseñados muchos están pensados en el mundo chino y luego pues habría que adaptarlos a... pues al caso particular que tuvierais vosotros en... en el país donde estéis ¿no? pero sí en fin ya veis aquí que esto pues bueno lo mismo podéis hacer con el... con el teserar y ahora os lo enseñaré bueno aquí pues tengo un... esto ha sido el... los notebooks que utilicé hace ya unos meses para... para... cuando empecé el... el... el proyecto este y en principio pues bueno lo dicho utilizamos el... el... el cc... el cffi que en principio lo único que está haciendo pues es... como... como os he dicho antes el... 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 teserar está desarrollando en c y lo único que hace llamar es a la dll de c y luego esto aquí está creando una... una clase en principio es esta... este código que... que... que interactúa con la dll de serat bastante básico por lo que he visto y luego pues bueno utilizamos aquí lectónica para transformar la imagen que es la otra librería de la que os he hablado y luego en principio esto ya es un... un helper dependiendo de la plataforma donde estés pues busca la librería adecuada porque bueno esto ya los... los programadores de... de C pues ya sabréis que... que bueno que... es un poco más complejo el... más que nada el... 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 definir el entorno cuando estás en... en C que cuando estás en Python aunque también tiene su... complicidad ¿no? aquí hacemos la carga de las librerías en memoria y como veis estamos usando la 5.2 de Tesserart y la 1.82 de electrónica de electrónica aquí tenemos el... el link a la... a los modelos de... de Tesserart eh... los modelos de Tesserart como bien sabéis cada... cada... tiene... tiene uno por lenguaje a ver si... bueno... eh... ¿dónde tengo yo esto? esperaros un segundito que lo pongo y... un momento y os enseño pues el... al final esto cada lenguaje tiene su... su modelo y... a ver... repos... porque al final... y cada uno de... o sea por defecto te va a coger el modelo inglés pero obviamente son parámetros que puedes ir configurando si estás trabajando con un... con el lenguaje indio con el lenguaje chino con el lenguaje ruso y con... con... incluso con variantes porque ya os digo por defecto él va a tomar el inglés pero... eh... como se dice si no... si... le puedes especificar aparte del lenguaje pues otras cuantas cosas pues por ejemplo para que identifique correctamente determinados caracteres para que tenga en cuenta la distancia entre los caracteres cuando está leyendo y todo este tipo de cosas que son parámetros que yo lo he tenido ya os digo por... afortunadamente de momento todo lo que estamos analizando está en... en cuatro idiomas principalmente y no hemos tenido que tocar en ninguno de estos parámetros afortunadamente de momento no estamos trabajando ni con hindú ni con chino ni con ruso eh... posiblemente en el futuro tengamos que hacerlo pero de momento eh... sin... sin ninguna configuración adicional los cuatro lenguajes con los que trabajamos que son inglés francés alemán y español pues eh... funciona perfectamente con la configuración por defecto y ahora como os digo eh... aquí veis el... en test data tenemos los... los lenguajes que soporta eh... prácticamente mirad tenemos 137 ITEMS en la librería eh... si no recuerdo mal está soportando más de 100 lenguajes el... el... Tesserart como os digo es un... es un software muy maduro ya en el... en el mundo y en el mundillo este o sea que para superar a esto pues hay que hacerlo muy bien bien eh... aquí estamos yo solo principalmente tomando una imagen eh... este es el caso más sencillo abrimos la imagen eh... con electrónica pues eh... miramos la... la resolución que tiene la imagen con PIL estamos abriendo el fichero eh... aquí esta función eh... está preparando está pasándole a electrónica la resolución que tiene la imagen 72 x 72 eh... DPI aquí inicializamos la... la... Tesserart como veis lenguaje por defecto inglés y le pasamos la imagen y como veis eh... aquí con el FFI string aquí vamos a sacar eh... utilizando la clase DC eh... vamos a sacar el... el... el texto de... de la imagen luego os enseño la imagen si queréis pero bueno es un... es un currículum pues como veis ha tardado nadie menos ha tardado microsegundos si no me equivoco bueno ahí me has hecho un cálculo y aquí hacemos pues una de las cosas que también veremos en próximos tutoriales hace crear bounding box eh... como hace el OCR en principio pues eh... el OCR te va a leer la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo y aquí pues lo único que estamos haciendo pues el... el... el señalizar como ha funcionado la lectura de... de la imagen ¿no? ha empezado obviamente por arriba de arriba o sea de izquierda a derecha y de arriba a abajo y en cada uno de las y... de los... de los textos que ha reconocido pues estamos poniendo un textbox y el texto que ha reconocido si miráis la imagen original pues veis que prácticamente ha reconocido todo limitaciones de esto pues como y de todos los servicios prácticamente la primera la rotación o sea una imagen rotada os va a dificultar muchísimo la extracción del texto la calidad obviamente una imagen de mala calidad también va a dificultar muchísimo la extracción del texto y lo tercero por ejemplo una de las cosas que que nos hizo sufrir muchísimo con el servicio de Computer Vision y con el de OCR Space eran documentos que los que tratábamos en ese en ese en ese en ese caso que eran documentos legales y que venían con dos párrafos con dos columnas de párrafos y esto pues el el OCR se volvía loco ha mejorado mucho pero pero suele ser bastante bastante complejo el el tratar con ese tipo de 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 documentos creo que tengo por ahí algún algún dato todavía a ver si lo encuentro el por aquí creo que está por aquí legal docs si no está aquí estará en otro sitio No, esto no era, pero bueno, os digo, en uno de los proyectos que teníamos, lo teníamos bastante, bastantes datos que, o sea, bastantes documentos que tenían dos columnas. Y aparte de imágenes y todo esto, entonces extraer el, o sea, era texto con imágenes y dos columnas, ¿no? Esto pues dificultaba muchísimo el tratamiento, la extracción del texto. Esto, y no es una cosa de teserar, cualquiera de los servicios que probamos daban todos problemas. Y bueno, ahí hubo que hacer bastante ingeniería hasta sacar un resultado, pues, lo más aceptable posible. Ahora vamos a ver con un PDF. Y bueno, PDF en principio, sabéis que hay dos tipos de PDFs principalmente. Uno que es el que generas normalmente con una librería que te imprime, pues, de un doc que saca un PDF o algo similar. También, o con un propio, con el propio Acrobat, que puedes crear un PDF y eso es al final metadata que contiene texto. Y eso, bueno, pues, con una librería de, con una librería para tratar el PDF, pues, más que suficiente. Y además ahí no se equivoca. ¿Por qué? Pues porque el texto está dentro de la metadata, entonces, del propio PDF. El problema viene que en un PDF hoy día, pues, cualquier escáner, tú tomas el documento y lo escaneas y, bueno, eso al final lo que genera es un PDF, pero que contiene una imagen, no contiene texto. O sea, contiene una imagen. Y entonces, pues, esa imagen para sacarle texto hay que pasarla por un OCR. Aquí, pues, hemos, a ver si este sí que os lo encuentro, el texto imagen, donde lo tengo esto. Y, ta, 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 data, un momento, a ver si este sí que os lo encuentro, el, a ver, lo busco y os lo, y os lo enseño, repos, esto está en el, bueno, pues, esto es un simple documento que, que he escaneado, y para poderle sacar el texto de aquí, este se llama PITES, bueno, como podréis adivinar por el nombre, este documento, sencillamente lo creamos para, porque luego el objetivo era extraer PII y GDPR Entities, ¿no? Y entonces, pues, este, lo que extraíamos de aquí, que esto es otro de los proyectos que hablaremos más adelante, tomábamos el texto extraído y luego se lo pasábamos a una, a una aplicación en LP, en la que extraíamos las PII Entities, o las GDPR Entities, dependiendo del país donde estabas, ¿no? Entonces, el, bueno, veis, esto ya sencillamente es escaneo, esto, bueno, también os digo que los proyectos que yo me he encontrado, esto es muy buena calidad, normalmente, pues, hay veces que te están mandando un, un, una imagen de, hecha con una cámara de teléfono, otras veces el escaneo es fatal, pero bueno, esos ejemplos los iremos viendo, os puedo enseñar unos cuantos ejemplos y cómo se resuelven, pero bueno, esto ya veis que, que funciona bastante bien, y veis aquí que está sacando también del, del PDF, el, el texto. Para, para, para abrir con, para trabajar con PDF, pues, hay varias librerías, PDF, image, PIMU, PDF, hay varias, ¿no? Al final tienes que abrir el PDF, buscar las imágenes y al final esa imagen la, la salvas en un temporal y la, y la vuelves a tratar como, como una imagen, como la, como si trataras una imagen directamente. Los PDF, pues, puede, cada página, normalmente, de, de, puedes extraer, el, el, puedes extraer, el, puedes extraer, y ahora os lo voy a enseñar, si veis aquí, esto es un PDF, eh, abierto, eh, con un, con el Notepad Plus, entonces, como veréis aquí, eh, los strings, estos, son, eh, la parte de, de, de imagen, ¿no? Y esto, bueno, pues, eh, si, si os vais a, puede que tenga por aquí, un fichero, que sea, no, este también es un, una imagen, eh, bueno, no lo tengo ahora, pero si no, en un momento dado, eh, en otro tutorial enseñaré, como son, como se puede distinguir, eh, un PDF, que es un escáner, de un PDF, que, que son imágenes, ¿no? Estos son imágenes, en los que, en los que hay texto, eh, lo ves claramente, pues, pues, porque, tú puedes encontrar aquí, eh, font, ¿no? Si no recuerdo mal, era, la palabra font, eh, search, find, font, si no encuentras font, eh, obviable, cada, 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 cada parafro, eh, dentro de un PDF, pues, tiene, 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 al final, una, el PDF es una estructura, es un documento semiestructurado, y cada párrafo, pues, tiene una serie de atributos, y siempre viene con uno que se llama font, ¿no? Cuando tiene solo imágenes, pues, el, esto no aparece, ¿no? Esto es uno de los signos, uno de los signos que puedes utilizar para buscar dentro de un PDF. Esto es puramente una imagen escaneada, y lo dicho, lo que se hace aquí, esencialmente, pues, es tomar todos estos strings, se consideran como un bloque, cuando hay más de una, obviamente, en un PDF, tú puedes tener 14 páginas, en un PDF escaneado, me refiero, y cada una de ellas, pues, sacas, eh, los, los 14 objetos, que son 14 imágenes, las, las creas, eh, creas un temporal, y ese temporal se lo pasas a los CR, y lo, eh, y lo, bueno, lo puedes extraer individualmente, lo puedes extraer todo en un conjunto, que es lo que yo suelo hacer, ¿no? Porque al final, luego, también, como os digo, este texto pasa a otra aplicación para hacer otro tipo de análisis. Y, bueno, eso es todo por ahora, eh, luego veréis otras cosas más interesantes, aparte de los otros servicios, eh, como, como hacemos para, para extraer, no solo, ya os digo, de un PDF, eh, también de Docs, eh, o de PowerPoint, o de, o de F, de cualquier cosa, que sea un, que pueda contener una imagen, que contenga texto, pues, eh, hemos preparado la aplicación para que lo reconozca, y extraer el texto de, de aquellas imágenes. Y eso es todo, eh, espero que os haya gustado, seguiremos con este tema, a mí, me, me gusta bastante el, el tema OCR, aparte, como os digo, he trabajado bastante en ello, y, y nada, si os ha gustado el, el tutorial, pues, eh, darle un like, y si no estáis suscritos, pues, ya os agrada que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto.